Desde el grupo confederal de Unidos Podemos, el Común Podemos, el Marea, vamos a permitir o ayudar que esta comisión no vuelva a ser como lo que hemos vivido estos días con la comisión interior respecto del señor Fernández Díaz. En segundo lugar, y muy rápidamente, esta comisión se permite constituir porque entran nuevas fuerzas y que dan también una nueva realidad al Congreso de los Diputados. En el mandato anterior se instó, por ejemplo, por el grupo de la izquierda plural y no fuimos capaces de conseguirlo. Ahora sí, insisto, por la presencia de otras fuerzas. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los agérimos de esta comisión para nuestro grupo? Pues fundamentalmente hacer visible quiénes son los responsables de una crisis que hemos pagado a modo de recortes después de rescatar al sistema financiero que, como ustedes saben, ha quebrado. Lo que queremos es identificarlos y que sean además efectivamente responsables de lo que ha pasado. Porque si algo ya sabemos de la quiebra del sistema financiero en el conjunto del Estado, sobre todo de las cajas, sí sabemos ya que en ellas la trama funcionaba de manera perfecta. Por una vía que era desnaturalizar la acción natural de las cajas en general, haciendo cosas que eran absolutamente incorrectas, pero también, obviamente, de manera planificada, con empresarios, con proyectos industriales que nunca llegaron a verse o que fueron realmente fraudulentos. O como ya sabemos, todo lo que tiene que ver con el ladrillo. Voy a poner ejemplo. Las cajas gallegas, sus grandes agujeros tienen que ver con operaciones inmobiliarias en Seseña, en Elevante Español y así con todas. Por tanto, creemos sinceramente que hay que poner el foco sobre esta realidad. Por tanto, el foco tiene que ser respecto de las responsabilidades políticas. Sí que ilustrar, obviamente, con profesionales académicos y académicas muy brillantes que tenemos en nuestro Estado y también fuera, pero desde luego creemos que la ciudadanía está vigilante en esta comisión para que de una vez por todas podamos depurar responsabilidades. No podemos tampoco olvidar que, tal y como se regulan nuestras comisiones de investigación, si quisiésemos, que es el modelo que defendemos desde Unidos Podemos en Común Poder y Marea, desde luego llegar a investigar realmente, e insisto, poder convertir las responsabilidades políticas en responsabilidades penales. No hay ningún responsable público de las cajas o del sistema financiero en el momento actual condenado por la deficiente gestión de las mismas. Es decir, están condenados, por ejemplo, por indemnizaciones millonarias o por las tarjetas VLAV, pero no por el agujero que han causado, insisto, a las arcas públicas que han pagado, sin lugar a dudas, el conjunto de la ciudadanía. Y en tercer lugar, no podemos olvidar que hubo muchísimo por el medio, que hay personas que han sido estafadas por las preferentes. Parte de las operaciones de esa quiebra y de este malhacer en las cajas tiene que ver con, sabían ustedes, que no podían ampliar capital social y obviamente a sabiendas emitieron preferentes. Y desde luego creemos también que esto tiene que estar explorado, estudiado y con las consiguientes responsabilidades en esta propia comisión. Y en tercer lugar, y no menor, todo lo que tiene que ver con el cierre de oficinas en el conjunto del Estado, que dificulta, sin lugar a dudas, un servicio fundamental en estos momentos, los despidos masivos de los trabajadores y las trabajadoras de las cajas, que fue dramático y, por supuesto, desde luego, en definitiva, un malhacer que nunca debe de volver a suceder. Sí también, y aquí termino ya, las responsabilidades normativas, en lo que tienen que ver con los grandes partidos, que de alguna forma fueron cómplices de unas normas que avanzaban en algo que deseaba la banca, y es que se produjera un fenómeno de concentración bancaria para ir eliminando competidores. Lo van consiguiendo porque tenemos muy pocos bancos ya y, desde luego, el negocio, digamos, que va a ser seguro para ellas. Por tanto, creemos que esta comisión, nuestro plan de trabajo es que empiece ya, el plan de trabajo es que abunde en el ejercicio de investigación real, el modelo norteamericano, no cátedra universitaria, tercero, que el modo de comparecencias sea ágil y que sea modo de interrogatorio, lógicamente, y, desde luego, la disposición de este grupo para trabajar para la ciudadanía y, poniendo, digamos, el listón alto, insistimos, no solamente se ha rescatado a base de recortes, sino que somos conscientes también que el sistema financiero en la actualidad sigue proveyendo de malas prácticas bancarias. Me repito, simplemente, al último de los informes de la Comisión Nacional sobre este respecto.